Nosotros participamos del CIAP hace ya un tiempo y todos los años el CIAP hace capacitaciones relacionadas con los colegios agrotécnicos y que tengan una identificación clara con el sector porcino. Y bueno, nosotros somos uno de ellos y acá estamos. Nos pidieron si había una posibilidad de hacerla presencial y nos gustó. Y bueno, después de la pandemia pudimos vernos las caras de nuevo. ¿Qué permite al IPEA de Melo poder participar de estas instancias? En particular, ¿qué aporta el CIAP a la institución? Para nosotros pertenecemos a una comunidad muy chiquita de 900 habitantes. O sea, ahí estamos lejos de los centros urbanos, estamos a 230 kilómetros de acá. Nos da dos posibilidades muy grandes. Primero, que los chicos puedan relacionarse, salir, participar, ver de qué se trata la universidad. Tenemos también una visita para la tarde de los entornos, de recorrer, hacer esa parte social. Y por otro lado, la parte técnica que es el CIAP, que es una herramienta realmente muy valiosa, que considero que todavía está muy lejos del techo que tiene. Para los productores, para los estudiantes, para nosotros los docentes, poder trabajar, acceder a eso en forma gratuita, la verdad que es fabuloso. ¿Están en red junto con otras escuelas aquí en el CIAP? ¿Qué demandas o qué necesidades o qué temas están surgiendo en estos encuentros, en estos debates? En realidad sí, cuando arrancó el CIAP eran 10 escuelas y hoy ya se conectan cada vez que hacemos las capacitaciones. Entre 150, 200, hay escuelas de Uruguay, también de todo el país. Hoy presencial, acá hay cuatro escuelas, pero bueno, el resto se conecta y lo hace de manera sincrónica, un par también. Por último, hablabas de las características de la localidad. ¿Concretamente el establecimiento educativo, el IPEA, qué características tienen, cantidad de estudiantes? Nosotros, bueno, estamos al sur de la provincia de Córdoba, en Melo. La localidad tiene aproximadamente mil habitantes. Nuestro colegio tiene 120, 130 habitantes, estudiantes, perdón. Tiene dos especialidades, una que es de agro, que son 7 años, y la otra especialidad de orientación, de informática, que son 6 años. Una zona netamente agrícola, en un 90%, en un 10% ganadera. Y bueno, ahí básicamente nos desarrollamos, todo gringo, la mayoría, chacarero, productores, o hijos de productores, o alguna relación con el campo. Bueno, siempre hay, gracias a Dios, hay un porcentaje muy alto de los chicos que egresan de ir a la uni, que están accediendo, bueno, la salida más cercana que tienen acá a Río Cuarto, y hay un porcentaje muy alto que, gracias a Dios, están continuando en carreras universitarias.